¡Suscríbete al canal! Y pequeño detalle importante, lo vamos a hacer de una forma distinta de lo que suele ser costumbre. Lo vamos a jugar en fácil, como solemos hacer en esas series, por la buena razón de que no, no somos mancos, pero lo vamos a jugar de forma agresiva, más que nada. Y entonces para que no nos veáis morir tres veces seguidas, pues eso, lo vamos a hacer en fácil, pero va a disfrutar de una acción bastante severa. Pues básicamente yo creo que voy a utilizar la estrategia del Doom, coger la escopeta y ir para adelante sin frenar. Eso hay que hacer, eso hay que hacer. A ver, no me acuerdo cómo se invitaba aquí, porque el Kirchover 1 hace un año que no lo juego. Bueno, yo no sé, yo creo que me jugué cuando salió, que nos lo pasamos en una noche y no sé si he vuelto a jugar. Pues vas a tener memorias ahora. No, no sé, o sea, por dónde hay que ir no me voy a acordar, yo iré siguiéndote o algo. Hombre, el Kirchover 1 nunca ha sido de caminos múltiples. No, no ha sido muy, me has invitado ya, creo que sí, ¿no? Sí. Vale. Porque no sé si va a funcionar, porque te he invitado en medio de una peli. Vamos a ver. También otra razón por la que he puesto en fácil es que, por si los que conocéis el juego, y a ver si tú te acuerdas, Pablo, hay una zona donde vamos en coche y uno es el que lleva el coche y el otro es el que lleva a la luz para reventar a los murciélagos. Ah, sí, sí, que me acuerdo. Esa parte es un puto coñazo. Anda, mira, sí que estoy aquí, soy Dom, estoy cargando las texturas. Lo veo un poco, Nintendo 64 todo ahora mismo, ahora. Esa que tiene el Motorola Unreal, tiene sus pegas. Sí, que tarda en cargar a veces. Pues sí, pero luego cuando lo hace merece la pena, así que no hay para quejarse. Vamos, vamos a saltarle a entrenamiento porque sabemos lo que estamos haciendo. No se puede leer el disco, bien... ¿Qué dices? ¡No! Me sale el error de limpiarlo con un paño suave, no sé qué, me caguen. Espérate, madre mía, vamos bien. Bueno, cosas de directo, gente. No pasa nada. Pues esto no está rayado. Hostia, que no está rayado. Vale, sí que está rayado. Que bueno, para los que lo estén viendo en mi canal, el vídeo empieza ahora, en mitad de yo no sé dónde, porque se me ha petado, porque se me ha rayado el juego. Y solo he podido unirme a partir de aquí. Pariolo, preséntate para los... Sí, profesional. Esto está de puta madre. Vaya, qué bien recargo. Preséntate para los que te estén viendo en mi canal. Pues soy todo pariolo, soy un jugador, un aficionado a esta serie y también tengo un canal, pero más que un canal en YouTube, yo tengo un canal donde se emite en directo, como es ahora mismo el caso. Sí, ahora mismo estamos emitiendo en directo, que ya he puesto dos vídeos anunciándolo, una vez cuando hicimos el Phantasy Star Online y ahora cuando estamos grabando esto también. Así que si no lo estáis viendo en directo muy mal, la próxima vez os pasáis y lo veis en directo. Y me veis como tengo que intentar instalar el juego a un disco duro y tampoco limpiarlo. Un fracaso, vamos. ¿Con quién me has metido aquí? Me has dejado con el calvo, claro. Es que no podemos ir juntos. Sácame. No, pero no volveremos. Ah, y una cosita me gustaría aportar es que aparte de las campañas de Xbox One que vamos a hacer, a donde realmente nos enfocamos es al Phantasy Star Online, que jugamos todos los sábados también en directo y mola bastante más que esto, porque ahí hay menos errores técnicos y tal. Bueno, sí, bueno, no hay mucha posibilidad de error. Como si me raye el juego instalado dentro del disco duro del ordenador, vamos, jodidos. Necesito que tires pa'lante y me quites la torreta que tengo enfrente mí, ya que no puedo avanzar. Detrás de una ventana, ¿la ves? Espérate un momento, que me está matando el tío. Es un momento, tú tienes escopeta, dámela. ¿Puedo rematarte? Que quiero rematarte, me hace ilusión. A ver, sí, sí, ya lo veo. ¿Eh tú? Vale. Eh, que cabrón, se ha bajado enseguida a dispararme, esperamos que no, no ha hecho nada. Ya está, ya está muerto. Sí, sí, gracias. Madre mía, qué mal. No se rompen las botellas cuando le disparo, muy mal. Es una mierda de juego. Que me gusta romper cosas por ahí, no puedo. Ah, pero se podían rayar los, se podían romper los sillones, más o menos con la motosierra, sin hacer animación ni nada, que me acuerdo, que eso mola un juego. Sí, sí, tío, eso, los sábados del futuro son así. Sí, es verdad que tú le amenazas con romperlo y se rompe. A ver si el piano, el piano... No, el piano no, el piano no. Creo que no se están disparando. Y no es el piano, por desgracia. A ver. Bueno, pues antes decía que esto teóricamente va a ser una campaña tipo agresiva y tal, con la escopeta, pero como aún no tenemos la escopeta, pues no puede ser. Sí. Y aparte me veo que va a estar un poco complicado porque no me acordaba que la dificultad del 1 era tan elevada comparada al 2 y al 3. Sí, es muy superior al 2 y al 3 la dificultad. Ah. No, no, corre, pero corre, no seas... ¿Dónde estás? ¿Estás aquí en el puerto oscuro? Míralo. Aquí está. Hostia. Que te sale como que no te pueden revivir, pero sé que te pueden revivir. Eso igual es un cheto, ¿eh? De tu disco rayado, ¿eh? A lo mejor estamos... Porque eso no es normal. Pues no pasa nada. Pues jugamos con chetos. Yo creo que ya es hora de ir para adelante, ¿eh? Sí. Macho, quiero cambiar un poquito de arma. Mira que llevo poco ahora mismo metido, pero... A ver, creo que nos vienen por detrás. Es que, macho, no distingo aliado de enemigo en este puñetero juego. Está todo demasiado oscuro. Están... Es que no, los humanos y los locos están igual de mazaos. Anda, mira, ves, este es enemigo y estaba a punto de pasar por su lado. Ups, 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 ups. ¿Qué está pasando? Pues nada, que me han dado cualquiera. Hostia, hostia... Ayudarme, cabrones. ¿Vale? Yo poco puedo hacer. Madre mía, Carmine, ¿por qué vas a morir? Que si no, me cago en la puta cuando me disparas. Espérate. Ah, también lo malo del 1 es que cuando estás medio muriéndote no puedes moverte. Estoy sin balas, ¿dónde estás? Dale al LB. Ah, tarde, ya me ha muerto yo también. Nada, estaba buscando pero no te encontraba, macho. Pero sabes que si ya sale el LB sale como en radar, ¿no? Sí, 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 lo sé. Pero no lo había puesto. De todas formas, cuando estás muerto te sale como en radar donde estás. Pero que no te encontraba, Dana, así. Estaba escondido detrás de un muro. Bueno, definitivamente creo que voy a receticar lo de campaña agresiva porque... Porque no, ¿eh? No están dando ya pa'l pelo en los primeros niveles. Sí, estamos en fácil. Pues sí. Yo sinceramente tengo el juego pasado en cooperativo en Divicir o en locura, como se llame aquí. Y me pregunto cómo coño lo habré hecho, ¿eh? O sea, me estoy quedando loco. No sé, yo este juego... No sé si es el típico juego como Lo Salo, que me paso la campaña una vez, pero luego... Lo típico de la gente es que se lo pasa en locura, que Lo Salo también es mucho del modo locura y todo esto. No sé, nunca me lo paso en locura. Es que no lo intento siquiera, quiero decir. Además, ¿para qué? ¿Para que me maten? No, hombre, cuando no te maten te lo pasas bien, la verdad. Sí, espera, espera. ¿Dónde está este? Joder, cómo corre. Saliendo del piano. Saliendo del piano. No, 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 no. Me va a dar, me va a dar. Mierda. No, tú la llevas. Corre. Ah, es verdad. Aquí había que utilizar la torreta que está ahí arriba. No ir a mano. Mira, te he revivido, soy un héroe. Gracias. Pero es que además le he hecho el tú la llevas a los que han entrado. Les he puesto, les he pegado la granada. y claro y van todos juntos como putas pues han explotado todos se lo merecen por lo que hay un payo un payo un payo un payo un como disparo sin balas la pistola al cual a ver este se ha muerto necesito necesito las balas porque me he quedado sin pero que entra esta sala me acuerdo macho venían por todos lados y a carmine le sigo confundiendo con un locus es que macho va a tapar dentro de poco no porque todos sabemos que va a morir si no recuerdo cuando la verdad es que aquí no recuerdo cuando moría pero es que es lo que tiene que ocurrir oye que es esto que hay en el suelo es una hammer bus es que no más pero cuántas balas tengo 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 la munición entera no me voy a cambiar a la hammer ahora que seguro que está medio vacía además pues iba a las dos como ahora mismo no tenemos escopeta así pensaba ocupaban cada uno a su hueco que no sé no 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 claro estoy acostumbrado a multijugador y que cambia ya no si es verdad cambia cambia el hueco que tengas equipado no me acordaba de eso también puedes llevarla no sé por qué me he rayado pues te rayas porque si lo haces es un poco tontería porque hombre ahora mismo si por escasez de balas y tal pero en el multi no no conviene hacer eso le digo es muy importante tener la escopeta si perto para los que lo vean en mi canal y tal que no se va a oír prácticamente nada del juego bueno si se va a oír algún disparo de bala y tal pero que tengo bastante baja el sonido que no os extrañe tampoco porque me he pasado me he pasado al bajarle el volumen ahora no soy el casino ahí tienes munición paulo a la cajita entera vale bueno nada más que falta la pistola ahora mismo porque ya no había cogido otra munición antes ah vale menos mal que no podemos quedar por aquí si es verdad las paredes invisibles son un invento yo en el futuro en las piedras quiero tener también paredes invisibles por ahí para que no me caiga a los agujeros de obra y cosas así esto sería el mejor invento del siglo mierda joder se han puesto en la tonta la torreta macho bajo tu campero parece que están ahí jugando al caldo tutti están campeando aquí a ver yo voy aquí a lo loco bien 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 vale ese se ha muerto ahora el de la torreta no 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 sigue mirando a mi aliado hombre sigue vale no te lo has cargado tú o algún au vaya pues parece que esta cobertura no era la mejor a ver voy a intentar acercarme yo pensé yo creía que te podías mover en el uno también cuando estabas muerto pero se ve que no 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 a ver aquí aquí tengo carmine no ahora cae yo y yo voy y levanto a carmine si venga ya está ya ya vale no 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 vale vale hostia nos ha matado a los dos vale aquí lo que hay que hacer ya me acuerdo nos tenemos que poner uno de cada lado entonces cuando me dispara mi truly dispara y viceversa sería lo suyo o también que tengo dos granadas ahí de adorno le voy a dar tiro alguna no las tires aún porque dentro del edificio este va a haber un par de agujeros es mejor reservarlo para esto yo me pongo a la derecha vale vale pues yo voy para la izquierda que es por donde estaba antes y me avisas cuando te apunte ahora te están apuntando a ti voy a guiscarle un poco aquí en el hombro vale uno el de la torta afuera pero no tardará en volver ya se ha puesto otro espera voy que se me está acercando uno por el lado y no puedo no hacerle caso vale ahora ya me encargo has visto como camelao no parece que está ahí un poco nervioso lo hace a todos me estaba fijando en otro que estaba por ahí campeando otra torreta afuera como chupa balas esto macho venga voy para allá vale yo aquí no veo a nadie si va siendo hora de entrar si a ver quién se quiere poner la torreta ahora vale esto tiembla mucho eso no es bueno ¿no? solo me queda una granada nada me la guardo yo creía que vendían más de fuera pero no 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 están aquí dentro y con escopetas que no me dan a mí ya soy feliz ¿te han dado una escopeta? no no pero hay una ahí o sea hay dos yo la he visto primero vale ya tengo escopeta yo creo que aquí yo había visto dos escopetas ¿no habrás visto la segunda por aquí? no yo acabo de coger granadas pero no he visto sé que un enemigo llevaba la escopeta pero no la ha soltado no hombre pero cuando muere la ha soltado pues no sé yo he visto una y la he cogido no es que yo te digo yo juraría habré visto dos pero bueno da igual bueno llegamos ¿dónde es? no lo sé a mí no me preguntas yo estoy aquí tirando para adelante por el único camino que me deja a ver ¿hay que salir para afuera? pues no sé nosotros estamos adentrando en el serpente de un vídeo fuera sí yo estaba en la edificiación del gilipollas bueno pues ah es verdad ahora es cuando viene de fuera y hay que ponerse en la torreta ponte tú ponte tú pero bueno que yo llevo la escopeta pero bueno ah 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 voy quiero quiero montarme en la torreta pero es que el saco de arena era van a medir mucho o sea esto no tiene mirilla se ve que la se ve que era más cara si le ponían mirilla a esto no no había la opción aún o sea no daba presupuesto para la mirilla claro verdad pégate al muro tonto ahí veo otra escopeta o sea es mía la mía no si no te la he pensado quitar más te vale yo es que estoy disparando aquí a oído porque no no bueno los enemigos de hecho ya no los veo desde aquí ya no veo a nadie mierda le da una parra a la capturadora justo ahora perdón te había puesto la pantalla en blanco vale vale perdón no no me han tirado una grada no sé si le estoy disparando a un enemigo o a un saco de arena pero creo que es un saco de arena a que le den por culo a la torreta vale se ha abierto aquí se ha abierto aquí la puerta vamos a entrar a la escopeta bueno me han timado eh no no lo han soltado hostia que mal apunto con esto bueno ese 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 tiene un dolor de cabeza pero interesante venga voy ya para dentro fuera de no hay dolor pero ha visto qué coño está bailando déjalo 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 sí sí yo lo dejo qué haces oye qué guarpeo vamos a bailar qué hostión macho hay que llamar al ascensor o está de adorno esto esto es un ascensor siquiera no esto es una puerta manda indica que no funciona hay que ir pa no sé si yo creo que por aquí ya hemos estado entra en la pero si ya si venimos de la casa si hemos estado antes en la casa ahora no es que tiene que abrirlo el calvo ¿sabes? porque si no lo abre el calvo no se abre es que por esto tiene un sistema de seguridad que solo lo pueden abrir los calvos es como un escáner de retina pero tiene que meter la cabeza tiene que meter la bola de guillaje y se la escanea y aquí es donde nos encontramos con el negro este el col ah el col es el mejor no tío es una mierda de personal ¿cuál te mola a ti? pues a mí me mola el tizi el del vaquero pero creo que en el 1 no sale sí sí que sale en el 1 no col oye que ha entrado ha venido a morir ya tío es que no vale para nada este hombre te lo he dicho negro está bien con las pistólicas no podemos bajar y haciendo nada no coño coño ah vale que es por aquí menos mal que el calvo ha abierto la puerta si es otra puerta de esas super seguras rescatar al negro por dios tú que haces mira a ver si mueres ahí está el negro a mí el negro esto es el que más me mola lo malo es que si vamos a jugar al Yeso Quartel y te vas a hacer tú el primer player va a haber una parte que vas a jugar tú con el negro cabrón eso no lo quería hacer yo pues ahí ya te intercambiamos roles ahora estoy de anfitrión ya bueno la parra esa del campo de fútbol lo del campo de fútbol mola un puñado sí pero menos afumada que llevaría en ese día pero y lo que mola oye que yo ya me he vuelto a separar del grupo ah no estás aquí detrás mío que no sé a dónde estoy yendo pues ya somos dos pero el campo de fútbol mola bastante ahí con con la con la bomba ya pero es muy rayada tío ah vale para arriba y aquí hay otra puerta que solo puede abrir el encargo lo que no me gusta lo que no me gusta del modo cooperativo A4 del Yeso Quartel 3 es que no te dejen elegir entre los personajes que tienes a tu disposición el que quieres ser porque si me hubieran dejado eso en el gameplay que subí hubiera sido todo desde el punto de vista del negro escopeta soy feliz si nos tiramos por aquí ¿qué pasa? no no hay otra parte invisible ¿cómo? ya no ya lo he visto ah coño el robot ah se ve que ves este el sensor está estropeado y no no reconoce al calvo pero se me falta un robot para que lo abra para que lo haque sí claro para que lo abra oye que aquí tenemos un tiker esos son los tiker no 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 esos son los monos los tiker son las cucarachas ah es verdad los pikachus sí son las cucarachas aquí sí que es copeta de saco sí no eso iba pero es que anda si no la tengo aquí ahora sí cuidado cuidado que te tropiezas nada que no anda mira aquí hay una un colgante de estos lo cojo yo vale ahí va que viene por otro lado estaba yo mirando a una tubería hola hay un gilipollas que ha soltado una granada y me apetando la cara venga hombre ¿dás? ¿queda alguno más? no eh no parece que no la escopeta es la única que se salva en ese juego si la escopeta va bien o sea la que aún funciona bien un par de los demás lo que pasa es que lo que pasa es que metete ahora con lo que quitan la gente macho metete ahí en medio oigo gritos pero no veo a la gente bueno para empezar son monos y yo tampoco los veo yo creo que el juego se ha podado porque lo hemos hecho muy rápido o algo puede ser porque normalmente el bicho este perdón el revuelo tendría que haber acabado más o menos cuando nosotros acabamos esto yo veo ahí que está escurriendo la perdiz que está ahí al final pero no quiere terminar de abrir la puerta igual a tu juego le entró una parra de lo rayado que está ahí de aquí no pasamos puede ser y vuelven las voces si yo oigo voces otra vez ah mira ya lo veo está ahí atascado arriba anda no me jodas tu puta madre hijo puta del mono ahí hasta ya pero quea ni quea ven tu cabrón pero menos mal que tengo ojo que si no nos quedamos aquí dos horas más yo no lo hubiera visto tal vez en algún momento dentro de un par de horas me hubiera dado por mirar arriba pero coge tu la en la caja si quieres yo voy bastante bien munición y aquí hay hay granada si quieres yo voy a gastar llevo las tres también no llevo cuatro yo también pues otra para calvo no me deja ni cogerla de toda la que llevo así que ah pues no mira entonces bueno que calvito ah no es verdad tiene que pasar no se que fuera no se quede entre el alba el martillo mientras estoy intentando romper la silla pero pero bueno no me está echando un partido de fútbol con la silla con el calvo pero no esas trampas la coge entre las piernas no vale árbitro ha desaparecido la puta silla bueno venga donde hay que ir pues hay que esperar a que acabe la mierda ahí fuera ah pero aquí hay martillos del alba que coger ah pues cogelo tú que a mí no me mola una mierda ahí dos bueno yo lo cojo pero esto no pero este era nos tenemos que meter contra el verraco este no pues ahora después es que no me acuerdo como se llama yo de este juego ya no me acuerdo en la mitad lo que pasa es que el martillo del alba o no vale por fin la ha abierto por fin ah ahora la abres se ve que si no cogemos el martillo no la abría que dispare donde 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 aquí me cargo ahí va la llamada se ha ido a la mierda pero bueno yo sigo a ver se me ha jodido la llamada y seguramente doctor pariol estaré esperando a que a que vuelva vale esto ya debería estar venga vamos a continuar venga esto lo voy a hacer un porculo a la hora que a la hora que me toque editarlo porque con tanto con tanto problema técnico yo me limitaré en poner anotaciones en minutos tal va mal luego se recupera en tal en minutos mal va mal dos minutos después va mal también va peor no pero tampoco son todos exagerados fue en primer cuarto de hora que fue un poco oye creo que me están disparando en lo que es la colleja eso es malo me cambia por cierto el martillo del alba por la lancera así que voy a escopeta o a escopeta vale vale estoy bien así que cubrirme un poquito yo tranquilo que te puedo cubrir de más lejos que aún sigo con la lancera vale vale eso si no muero que tengo la costumbre en ese juego de hacerlo pero juro es que no sé como coño lo he hecho para pasarlo en locura si con lo que me está acostando ahora me parece una locura a mí me costó un montón pasarme el el black ops cuando me lo pasé en la dificultad máxima como quiera llamarse y sí pero que me jodió porque me lo pasé en veterano y sabes que hay algunas partidas que son oleadas a montones que ahí se mearon fuera en la de vietnam y cosas así pues al final no me dieron el puñetero logro sabes después de que me lo pasé no me dieron el logro y me dieron por culo no me vuelvo a pasar en dificultad máxima un puto juego dale a la mierda esa de debajo con el martillo ahí sí voy no me acordaba que esto era tan pronto en el juego macho bueno tan pronto pero es que hemos perdido bastante tiempo que no he jugado por porque tengo el juego rayado a ver si como no bueno no antes no se ha dado a elegir izquierda o derecha y no se me ha rayado ah bueno ya lo mata Cole esto ya está muerto porque yo lo sigo intentando tirar el láser vale sí sigue vivo a ver sí sigue vivo que no se quiere morir le tienes que dar tres veces creo pues ya van dos yo creo que ya no se mueve no ya está ya está cocido ya está el carro a punto abrir la puerta se lo está pensando ahora mismo le da una hostia y ya lo ha hecho mira que no haya ningún mono colgando el techo no vaya a que no la abra no no ya lo he hecho ya lo he visto aquí sí que hay dos caminos ah no vale esto no es un camino no esto es para mirar no sé para qué un balcón esto está un poco en ruinas ya lo hago yo tranquilo si es que esto no es que me ha tocado la escopeta que no va es una escopeta de feria esto yo estoy por aquí andando y está el Cole delante mío dando vueltas corriendo solo para reírse de mí ahora te pones a andar ahora te pones a andar no disimules que yo también quiero correr está vacilando ahí está el DC bueno lo digo macho o sea tú miras al cielo y es que hay luz pero es que ya a esta altura en el jardín ya está todo oscuro otra vez a ver a ver no me he fijado o sea tú ves aquí está medio oscuro pero subes ahí de día vale que está un poco nublado pero coño entra luz pues no 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 pero mira se ve aquí claramente donde disparo donde para el sol por el edificio ¿estás fijado? no 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 he fijado a ver mira aquí donde estoy disparando ahí se nota que el edificio corta el sol es por eso que está oscuro el jardín ¿ves donde he disparado o no? sí 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 pues yo creo que es por eso bueno porque este juego sería lento que haga las estructuras y tal pero en cuestión de luces reflejos y demás el motor unreal está de puta madre para eso aunque sea muy viejo joder ah porque no has morido venga ya tíos se ponen a bailar delante de mis disparos de escopeta no no te vayas ¿por qué huyen de mí? o porque eres mayo negro bueno es latino es latino entonces ya es una minoría ya hay que escapar ¿o cómo va eso? ay que me muero dios pues si somos si son todos está bueno el único que no es que no es una minoría aquí eres tú latino el calvo es chino además que es calvo es que sobre todo eso es calvo luego está el tejano macho que no que creo que durma con el sombrero el negro esto no puede ser es un juego de cultura sí es un crisol de cultura esto bien ¿qué piensas? deciden abrir la puerta aquí habrán torretas delante ah no aún no aún no me he flipado el chino se acaba de teletransportar delante mío así tranquilamente lleva chetos a ver venga así mato a alguno venga ese se ha muerto ese ya no mira macho es que pasan corriendo al lado de mío Dios como ha explotado si 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 explotan se desintegran a ver cometelo abre la boca por esto los bichos estos vuelven a salir en algún jazz wars siguiente porque no me suenan ven todos ven todos estos andale son los estos son los voladores es que no recuerdo quiénes son estos bichos oye se ha salido no no son rivers son aunque ahora que lo dices si esos concretamente no me suenan haberlos visto estos que salen de los agujeros no me suenan haberlos visto después a mí tampoco creo que ya está ya está en su punto ya está en su punto ¿no? sí ya está a ver a ver ahora va a abrir esta puerta cuando el nede se decida ah no no es verdad no la abre él sino que se va a abrir van a entrar los bichos ¿esta? sí ve preparando granadas mira como las preparo una por aquí no no aquí no se puede en el nudo no se puede ¿no se pegan en las paredes madre mía? no no joder mucho más cambiado ya software 2 hombre son pequeños detalles tampoco sí 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 pero que son pequeños detalles que te acostumbras ya y luego te fastidian vamos venir al primero que entre premio venga es que tampoco eso por mí que ha pegado a los bichos eh a los bichos sí no 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 si se le ha pegado antes a uno ¿seguro? vaya que si se le ha pegado a ver pero si pensaba que entraban pero no se quedan campeando como putas regalo ¿se lo he pegado o no se lo he pegado? ¿se lo he pegado o no se lo he pegado? no lo he visto me he estado hundiendo si es no si te has muerto porque le has dado el abrazo al que llevaba la granada pegada joder ya me he... ah bien menos mal me has soltado munición de tal que me quedan tres balas bueno venga bien 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 buena ¿qué más? aquí tienes una de lance si quieres ah pues no sé a lo mejor necesito todavía el martillo del alfa para algo me suena que no yo de ti me arriesgaría de todas formas si es obligatorio nada yo me lo puedo ah pues entonces para mi yo me quedo el martillo si no si no para la siguiente partida ya me lo quitaran de las manos así que si eso se coño lo de deslizar también aquí es lo mismo técnicamente hablando pero es un poco menos sensible ¿sabes? hay que calcular un poco más el ángulo y tal un poco putado eso vale me he cogido una caja que para recargar dos balas casi mejor no me lo hubiera cogido toma ese ya no se despierta joder cabrón ese por cierto no pegues no pegues no pegues mira como corre macho yo no corro así de rápido pues ya ha dejado de correr créeme mierda que ángulo de buen rebote buen rebote si eso quería pasar debajo del sofá pero yo por mucho que le daba esto hasta arriba no ala eh vale te han revivido inmediatamente mmm eso ha sido otro fallo eh porque apenas he visto el suelo y ya estaba de nuevo en pie no pero yo creo que el calvo es que lo tenías muy pegado detrás tuyo vale tiene una torreta ahí detrás pues eso ah no pero mira se pasa por aquí por la derecha bueno si además lo acaban de decir ahora al personaje esto va de pared en pared y no quería correr pero ya estoy hostia acabo de ver los monos que acaban de hacer un salto a los hongoku que estaban en el suelo y de repente pum en el tejado no jodas eso es que se ha lagueado en el techo quiero decir está demostrado está grabado ya lo verás no es que yo esté loco hostia me he confundido el negro con un enemigo porque será y no hay fuego amigo por desgracia porque eres un resista cabrón puede ser puede ser a ver creo que me están disparando por detrás ¿qué es? ah que eres tú eso es que son maricones eso es que son maricones a ver ¿dónde está la torreta? pues justo ahí delante a la izquierda vale a ver que le voy a decir dos cosas una no no corras y dos cosas ya están dichas vale bueno otra vez tío la puta teletransportación al techo me cago en dios ocupate tú los de los de arriba porfa si es que no estaba yo más adelante y no los había visto ah vale estamos a trabajar con el puto grito de mierda yo nada más que me voy a poder ocupar de ellos cuando lleguen hasta aquí detrás porque no no tengo pistola para disparar tan arriba ah vale bueno con la pistola no me podría ahora que lo pienso bueno de todas formas ya está es que ya había continuado para adelante y no me había dado cuenta que venían por detrás ahora coge balas si quieres yo tengo bastantes vale yo iba muy corto de escopeta a mi me quedan todavía 20 de escopeta así que algo aguantaré aunque la tuya es una mierda según tu si no no funciona y es lo único que uuuh cuanta gente a ver si esta vez que he tirado las ranadas a donde yo le digo que las tire no esto no esto no funcionará no no aquí no funciona martillo del alba sería divertido que funcione dios te veo te veo guarpeándote por ahí hacia atrás si 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 le ha entrado una barra a mi juego joder aquí cabrón que te voy a morder la no puedo arrastrarme no puedo ni disparar ya no puedo no 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 osea le ha entrado una barra muy grande en mi juego y estoy detajado en una esquina pues vamos bien a ver si me a ver si viene el calvo o marcus osea perdón marcus no a coul a revivirme porque yo estoy aquí muriéndome de asco pues espero que te mueras porque no por nada pero ahora estoy viendo en el stream como como te vas para atrás te has quedado ahí en la esquina si pues llevo aquí un buen rato joder es que no se es que no se le di a deslizarme a un esto y a la vez lo rompieron y claro entonces el juego se ha pido una parra inmensa y he dicho donde me deslizo donde me deslizo hasta que hemos llegado no se te voy a deslizándote para atrás así es entrar en la sala y te veo por ahí así uuuu yo no te he patrido este cazo así como demonios hace eso bueno veo que eso ya se ha quedado atascado si así que vamos a empezar desde el último punto de control si si joder macho cuando no son problemas de ningun nuestros es el juego que le pido en parra inmensa macho espérate que no diga que lo limpie o algo eeeh por donde es? por aquí si ya hemos pasado la oleada esta sería ya por aquí ah vale 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 no me situaba no me situaba a ver nada pues otra cosa que no se puede hacer en el 1 eeeh si no se si te acuerdas pero tu por ejemplo si en el 2 en el 3 estás corriendo y le das a la cruzeta para cambiar el arma eeeh no lo hace instant no lo hace de forma instantena pero cuando dejes de correr lo hace aquí no tienes que dejar lo haces mientras corres lo haces al acabar de correr si exacto pero por lo menos te sale opción aquí si le das a la cruzeta mientras corres no hace nada osea es en plan ah no sale la opción de no no dice estoy corriendo no puedo hacer otra cosa tiene sentido de todas formas luego lo arreglaron porque querían yo creo supongo que darle más velocidad al juego o algo claro es que eso es que era un perilento oh la volto la volto cogetela yo con la munición muy bien si 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 yo esta arma es es obligatoria que la tenga a ver voy a comprar el kilo de la cara perfecta a ver si hace lo mismo a ver lo de que dispara más rápido si pues no 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 lo hace eso se lo meterían después putada aún así es la que más peta de todas asi que no me arrepiento bueno a mi me gustaba más la locus por lo de que disparaba rápido y tal en rafagas de 3 aunque luego en el 3 se la han cambiado ya no dispara rafagas dispara automática si pero rafagas automática esta bien porque es como una segunda metralladora pero hace mucho menos daño ah bueno no se a mi me gustaba no se porque hombre porque es cool que dios que sobre ha actuado menuda vuelta que ha pegado el tío bueno aquí te acuerdas lo que había que hacer ni puñetera idea tienes que matar los bichos de ahí arriba que son como bolsas de tinta y los de ahí abajo vamos que todo si que mate lo que ve es que se mueva lo que se mueva lo matas básicamente macho a calcular el centro mierda me ha venido por el lado y no lo he visto hay alguien ahí arriba creo que no entonces a que te refieres como que te ha venido a ver no una bolsa de tinta esta que me ha explotado al lado ah vale 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 y no lo había visto me había venido por el ángulo muerto del ojo la verdad es que es chungo que ha curado en media si 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 sabes que venden por ebay unas pegatinas para eso me lo he imaginado osea alguna gilipollas tiene que haber de eso para los para los shooters y todas las polloces estas pues yo me las he pedido por serio madre mía para el bad company 2 es la polla porque estoy haciendo la serie de la campaña y tu sabes que en bad company 2 se cogen las armas que tu quieras no siempre porque te se la cajita ahí si 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 es verdad es verdad y yo lo que voy a hacer es lo que lo que de hecho ya ha empezado es hacerla con un franco eso de cerrojo y ahora cuando tenga la pegatina yo en el bad company 2 a xm8 todo el rato eso es la metralladora si la que metieran la que sale bueno la que utilizaron como para todos los personajes ya un xm8 en ese juego si es verdad la que tiene forma futurista si si ese arma es que es la que más me mola bueno aquí ha venido una bolsa de tinta que no podía matar porque esto no gira más para el lado pero es que ese arma es la que más mola si sale en algún juego siempre me la pillo aunque sea una puta mierda porque en algunos juegos es asquerosa pero bueno me la suelo pillar porque me mola oye no lo he visto en otra parte aparte del bad company 2 yo en el primero que lo vi es en el Ghost Recon yo creo ah vale que lo usaron en uno de los primeros no sé si era en el Ghost Recon 2 o algo así que además lo usaban en la portada y en todas las escenas y todo y me moló el arma y me la pillé en donde lo veía pues el bad company 2 en el Ghost Recon una power fighter salía ¿a quién estamos disparando? porque yo no veo a nadie es que hay un bicho hay otro bug que hay un bicho que se ha quedado ahí atajado vale vas aquí incluso con la pistola que tiene mucha precisión no vale ya está vale mira cuando no eres un mono es un bicho normal si es verdad se nos quedan atascados por ahí en algún lado si 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 aquí voy a dejarlo porque creo que es ahí donde muere Kim por la mano de Ram es de las pocas películas que me molan de ese juego vale vale déjalo y también hay que decir lo que me molan de Gifts of War es que gráficamente es tan superior que incluso que haya bastantes años creo que son de media dos años entre uno dos y tres respectivamente hay pocos cambios o sea siempre hay mejores de yo que se mejores sombras y tal pero lo que viene a ser lo gráfico si gráficamente lo que es la el núcleo es lo mismo no ha cambiado mucho desde desde el uno pero es que porque el uno ya puso listón alto si no digo que sea mal juego o que no hayan mejorado mucho simplemente que el primero es bueno claro claro pero es que yo lo digo para los que me escuchen lo pueden entender de otra forma en plan el uno estaba bien y luego no se ha forzado no es que el uno ya está tan guapo porque eso salió cuando en el 2004 por ahí no tanto no 2004 la primera Xbox cuando salió la 360 no lo sé no me acuerdo yo es que para las fechas soy negado no me acuerdo yo todas estas cosas 2006 fijo 2006 fijo que me suena y la verdad es que eso gráfico porque el guiso bueno era de esos juegos de estreno no si mal no recuerdo y eso gráficos en 2006 es alucinante aunque luego eso se te caen los monos ahí en el techo hay un bicho que no sale pero gráficamente es la polla también otra cosa que puede ser un poco minoritaria digamos lo que me encanta el juego es la banda sonora de hecho yo siempre me la bajo a parte y no voy a decir todos los días pero de vez en conoce escucho y joder son si no la banda son ha estado bien por eso me ha jodido un poco que se oiga demasiado poco el sonido pero es que ya y ahora que he hecho una pausa antes lo podría haber subido que se me ha olvidado pero ahora si quieres en la película nada déjalo es que no sé si el fraps tiene problemas al cambiar luego el si como tengo que minimizar nada déjalo lo dejo así oye ese bicho que se ha visto por detrás ese ram tío el final no te acuerdas no es que este tío yo lo borré de mi mente vamos a ver no sé me acuerdo de la batalla de que hay que matar a las aguiluchos esos pero no me acuerdo del enemigo en sí había que este tío te tiraba como murciélagos o no sé qué sí 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 pero me acuerdo de los murciélagos y de que había que hacer no sé qué y que te mataban un segundo pero no me acordaba del enemigo en sí lo que tienes que hacer es ponerte en la luz si te pones en la sombra oigan y de nuevo un bug pero que viene bien este caso porque la pelea final de este juego es muy complicada o sea es muy conocida que es de los bosses más complicados de esa generación pero hay un bug de eso que como a veces se queda un mono atajado y tal de que el personaje no se mueve pero para nada eh o sea cero y yo de hecho la única forma que consigue pasarme en locura esa parte es porque me tocó el fallo este entonces básicamente tienes que ir esquivando las sombras y tal y coges el franco y como no se mueve pues 8 balas en la cabeza es la que hacen falta y ya está se acabó el juego esperemos que también nos toque en esta serie a ver de todas formas ahora sin el calvo como vamos a abrir las puertas a porque ya a ti te suben de grado y aunque no seas calvo tienes los derechos de un calvo ah bueno como tener pelo cortico bueno eso ya lo saltamos y aquí vamos a aquí si que cojo el martillo del alba pues yo ya lo tengo todavía todavía lo tengo así que vale pues lo tengo que coger yo así que me lo podía haber ahorrado pues si vale pues aquí después se va a hacer el primer corte porque va a acabar el primer acto y nos vamos a enfrentar a una berserker y para el que no sepa lo que es ah si el berserker la berserker porque es un bicho si si es una hembra aunque no lo parezca te lo aseguro es la hembra de los locust pues no me había fijado yo es una belleza efectivamente y aquí pequeño truco para abrir estas puertas normalmente hace falta atraer al berserker y tal pero si te quieres ahorrar eso puedes poner una granita y ya se hace pues eso no lo sabía si yo lo que hacía era eso atraer al berserker a la berserker pero así nos ahorramos unos minutos y ya la pelea final viene ahora tenemos 6 minutos para reventarla con el martillo del alba vale déjame yo le tiro la última granada esta es la última puerta me parece no? si si es la última bien bien buena puntería vale pues ya está por fuera ah vale lo que pasa es que ahora mismo no nos sigue es verdad es verdad no nos sigue ahora como que no? hay que ir para atrás y no no porque nos hemos alejado demasiado y la berserker por si no lo sabes es ciega y la única forma que se acerca a ti es con los ruidos en otras palabras hay que dispararle vale es que no lo sabía vale aquí está vale bien ups vamos no 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 síguele a él vale venga no 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 me ha dado pero si esto se queda atascado en las puertas mal vamos no no tranquilo tranquilo ¿dónde está? la tengo la tengo aquí tranquilo ah vale yo estoy disparando aquí porque no la veía a ver si venía vale ya viene por aquí ya se acerca la última puerta hostia me cago en oye que me ha rozado madre mía que suerte has tenido ahí vámonos si ven por aquí bonica ven por aquí preciosa vale joder pues menos mal que ciega porque yo he dejado de disparar hace un rato muy bien que bien me ha revivido para que me mate otra vez y era así y martilla con el alba ahora joder no me va a dejar en paz pues más extra crujiente yo creo que entre los dos y estando en fácil pues ya ya está a ver cuanto llevamos si llevamos una hora y cuarto entonces y aparte eso es al final del primer acto entonces me parece un corte lógico que te parece si vamos a si quieres terminamos aquí ya el próximo día continuamos con la historia si cuantos actos tenía cuantos actos tenía el yasuo 1 5 si si mal no recuerdo de hecho todos llevan 5 todos llevan 5 pues a lo mejor es verdad el 2 si que llevas como saltamos eso guarda rápidamente vale ah ya me acuerdo bastante exacto bueno entonces esto lo vamos a hacer la semana que viene va a ser todos los martes y sinceramente espero que haya menos problemas técnicos si a lo mejor para el próximo martes me lo alquilo o algo no vaya a ser o intentaré llegar hasta aquí yo solo o intentar a ver que no se cuelgue en los siguientes momentos no se no se como lo haré ya veremos si podemos hacerlo sin que se pete si tenemos una semana para reglarlo así que tal y bueno los demás problemas técnicos pues han sido el juego así que tampoco son culpa nuestra o sea si se queda un mono ahí atascado pues se queda atascado pues la culpa es del mono él sabrá lo que hace exacto pues nada muchas gracias por mirar y hasta la semana que viene venga nos vemos la semana que viene hasta luego vamos a ver vamos a ver